Como ustedes saben, el Centro Cultural Baño Árabe Palacio Villadón Pardo se inauguró en torno al mes de junio, los primeros días del mes de junio. Y esta inauguración nos puso en marcha un centro cultural diferente, con una nueva visión a lo que había sido hasta el momento, con nuevos contenidos y, desde luego, con una perspectiva mucho más moderna, más accesible y que engancha más con los gustos del público actual que visita el centro cultural. Y, además, aprovechamos, como ustedes saben, la inauguración para poner en marcha una celebración muy importante para nosotros, porque se cumple el 30 aniversario de la concesión de la medalla de Europa Nostra. Y, para celebrar esta importante conmemoración, pusimos en marcha, desde el mes de junio y hasta el próximo mes de diciembre, una serie de actividades culturales y turísticas que van encaminadas todas ellas, como digo, a conmemorar este importante aniversario. Nosotros entendemos que, con las actividades que presentamos, son un abanico muy importante que va dirigido a distintos segmentos del público que puede asistir a las mismas y que están respondiendo, desde luego, a las expectativas, las que hasta ahora se han celebrado, que la gente tenía, por la novedad del contexto en el que se desarrollaban, que es el centro cultural, y, por otro lado, por la propia innovación en cuanto a las actividades. ¡Gracias!